Muy buenas a todos y bienvenidos nuevamente a este canal de WC22 El estaría con ustedes, lo saben, el episodio 116 de Echadlo en México, quinta temporada Vamos a comenzar Pues empezamos con el día de hoy El día de hoy se estuvieron jugando por la supervivencia que al final de cuentas Como vimos, los rojos la perdieron y mandaron a sus chicas Ahora, Paulina fue la eliminada Y todos se quedaron muy tristes debido a que el momento anímico es muy grave Ya que Paulina era una de sus pilares Mañana se estará jugando la supervivencia por parte de los hombres Como sabemos, ya eliminado sería Tony Debido a que no iba a poder contra Ever En una competencia muy ardua Y también veremos como Ramiro llegó desde el día 1 Y ya está en las instancias Aunque no sea de sus favoritos, ni del equipo azul, ni del equipo rojo Pero al final de cuentas se lo mereció por todo lo que ha hecho Y desde el día 1 ha estado allí igual que Koke, David, Marisol y Dugan Ya que también Tania sería la siguiente eliminada por parte de los azules el domingo Y estarían los tres chicos azules, un rojo, dos chicas azules y dos rojas Al final de cuentas Zudikei sería Y Marisol serían las más fuertes para esa final o la que esperan Más que nada los fans Debido a que los rojos ya tienen como una espinita de que Zudikei llegue a alguna final Y Marisol Cortez por parte de los azules Pues tiene con qué llegar y más que nada ganar Y por parte de Dugan es la sorpresa ya que es la más joven se podría decir en estas competencias Debido a un Kagaika llegado a Survivor México No es lo mismo Exatlón que son circuitos Y un gran mérito para Dugan que ya está a un paso de esa final Y también para saber quiénes serán los siguientes campeones de Exatlón México Quinta temporada Ya saben, suscríbanse, compartan y denle like